3, 2, 1, GO! ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? ¡Cámbiate ahora! ¡Cámbiate amigo! ¡Que te cambies a Movistar amigo! ¡Que me cogan los huevos también eh! ¡Que te vienes a Movistar Peno amigo! ¡Y Movistar Peno te viene con mil de ping! ¿Qué que pasa? ¡Mil de ping amigo! ¡Esos son los beneficios de Movistar eh! ¡Que no se sientan! ¡Me veo algún día! Acá te doy un descuentito de puta madre de 5 pesos. ¡Agentinos eh! ¡Agentinos! ¡No hay presupuesto para los mexicanos! ¡Agentinos! ¡Pesos argentinos! ¡Me pico un huevo! ¡Ayuda! ¿Ok? ¡Se Amen! ¡A localsita hueviva! ¡Aaaaaa! Ooooooh! Por favor, necesito ayuda Me tienes recuestrado, ayuda, por favor Por favor, ayuda Me estoy muriendo de hambre Me voy a morir, hijos de mil putas